Realmente el detergente es un contaminante bastante fuerte, si ustedes ven videos del salto, la cascada del salto es una cascada de espuma, ya no tiene agua por tanto detergente. Yo tuve oportunidad de ver aquí la semana pasada que estaban descargando el agua residual que salía del cárcamo de aquí del Herma y desde ahí ya va la espuma, o sea, dices, híjole, no, si está tremendo, ¿no? Entonces sería una acción muy importante que dejáramos de usar los detergentes o buscar alternativas con detergentes, más bien con lavadores de ropa que no contaminen. No nada más las industrias tienen responsabilidad en esto, tanto los gobiernos, porque canalizan las aguas residuales a desembocar en el río, pero también desde casa nosotros podemos ayudar a dejar de ensuciarlo. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que más contamina en una casa? Pues el baño y el lavado de ropa, de trastes, ¿no? Porque utilizamos detergentes. Entonces la doctora Ivonne nos enseñó a preparar un desengrasante hecho a base de cáscaras de cítricos, mandarina, naranja, limón. Nosotros ponemos en un garrafón dos terceras partes de las cáscaras y los rellenamos con agua. Se deja durante un mes más o menos a que esté fermentando, aunque bueno, hay que ponerle al garrafón una tapadera de rosca y se libera el gas cada tercer día. Hay que voltearlo y destaparlo cada tercer día para que salga el gas de la fermentación. Se vuelve a tapar y lo volvemos a dejar así durante un mes. Hay lugares en donde fermenta más rápido por el calor, pero en nuestra zona pues es fría, entonces tarda un poquito más. Y con este resultado, esta agua y la combinación, se pueden lavar trastes, fregaderos, cocinas, pisos, vidrios, baños. Incluso hasta la doctora lo usa como shampoo, entonces pues desde ahí podemos contribuir.